¡Gracias! 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 ¡Ánimo, ánimo, Daniela Verde por todas! Eregulado, Ánimo, Ánimo, Ánimo... ¡Venga, Rize! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Amigo! ¿Cómo con el partido allá? ¡cussions! Perdió por Penaltis, Perdió por Penaltis. Ah, no es justo. ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? No, 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 no. Viene de la espadadera. ¡Gracias! 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 ¡Fuerce pues! ¡Ánimo pues! ¡Estamos en el fútbol desde abajo! ¡Ánimo! ¡Ánimo muchachos! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 Y ese Milano que te guiaste a Milano. Le dije que el Milano que jaliste de tu. ¡No la compone! ¡No, no! ¿Qué más? ¿Cómo va? Aquí ya perdiendo. ¡Oh! Chicharinos, chicharinos. Vamos, Leones, vamos. Vamos, Leones, a sacar a las garras. Vamos, Leones, a sacar a las garras. Ahí estamos en el empate para que venga a ver esto. Adelante, para adelante. Vamos a devolver eso. Adelante, por Dios. Adelante, por Dios. Tinto, Tinto, Tinto. Hey, Tinto, Tinto. Hay la sedosa, guardada, Tinto, Tinto. Vamos, Leones. ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es que te quería preguntar vamos ya ¡Gracias! ¡Gracias! otra cosa nos llevamos más nadie hay mucha gente en la que va a ir algo más a la derecha ahora dame que llevo un rey en la derecha la derecha la derecha se mira el rival no yo también Pero yo me he faltado, mi amor, las camisas están lo más que lindas, que bonitas. No, mi amor, se le está quedando toda la ropa a Dios, ¿no? Sí, sí, ya le está. Bueno, mi amor. Bueno, con un besito. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, ya ni sepa nada, ya es, hay mate directo, porque va a la altura que está, está mal parado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! 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 Fразу, Bernie ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Guac collectively! ¡Sacru το! ¡Gracias! ¡Gracias! Parce, ya me entramiento que tú puedes hacer este trico de Federico Fernández. Ya necesito un kinesiolo. Parce, me pegué una platana, llega detrás, subiéndome a las tribunas de la parte 2. Y caí, son tres caleritas, parce, que platana me pegué. Que ahí encima estaba en el revento. Y ya, parce, es que este trico de hermano. Y ya, él la acabó del IVA. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ciarlines! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 Yo le quedo de ellos. El hombre oprimido. Al lado. Y... Es el galerismo. Es el galerismo. Es el mismo material. Es el mismo colorido. Es el mismo material. Pero ahí al lado. Al lado izquierdo de nuevo. Y el negro. No hay nada que lejos. El negro. No hay nada que lejos. ¡Vamos! No hay nada que lejos. No hay nada que lejos. Todavía ha sido un hombre que lejos. Estos parámenes. Es el complebon de dos patrocinadores. Gracias. 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 No puedo echar de húmus. Esa es la verdad. No puedo echar de húmus. No puedo echar de húmus. Vímilos, con patatas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!